hola amigos de youtube bienvenidos a otro vídeo reacción más de esta americanda temporada 19 de la última que estoy subiendo ahora mismo sigamos y antes recordar que vos políticas de youtube aparecerá a mitad de pantalla reaccionando para evitar problemas al canal ahora sí andando chicos lamento que mis padres pusieran música tan fuerte durante nuestra pijamada les pedí un millón de veces que pusieran algo actual para cubrir sus ruidos al hacer el amor como sol ya voy ay dan vergüenza está bien barry cualquier familia puede dar vergüenza mi mamá corta mis sándwiches como corazones mis sándwiches deberían tener forma de relámpagos ni me lo digas el otro día me resbalé con lubricante que mi tío roger derramó al preparar su orgía y me deslice hasta la pipa de un metro de mi hermana luego llegaron mis padres con unas espadas de utilería del señor de los anillos que mi papá compró en ebay mi mamá le dio un espadazo al estilo orco a mi papá pero no le dio a él sino que me dio a mí yo sangre y sangre tu familia parece caótica inestable dañina hoy steve me robaré esto para exhibir porno en mi orgía es para los amigos él es tu tío cierto mi familia es poco convencional pero cuando es importante nos apoyamos entre nosotros ten cuidado con lo que hablas alguien podría reportarte a servicios sociales quien me reportaría a ustedes mis mejores amigos o tú el nuevo chico de la escuela tan cool que sé que puedo confiar en ti caguabonga escuché una perturbadora historia sobre su familia de mi agente encubierto de servicios sociales caguabonga tú un agente lo siento pero un trabajador social deberá visitar la casa smith trabajador social harán una visita casa smith caguabonga un trabajador social podría llevarse a steve si ve algo peligroso como espadas por todas partes espadas hablas de mis imitarras surukai son inversiones no creerías cuánto pagan los fans del señor de los anillos por estas cosas tú cuánto pagaste una cantidad no revelada aquí está mi mayor inversión un anillo único extra grande usado en el set para crear una perspectiva forzada se ve que le están bien fanáticos de los señores de los anillos mira pura espada recuerdas la última vez que vino un trabajador social cuando amamantabas a steve en su escuela llamaremos a servicios sociales conseguiremos a wendell y los sobornaremos cuando él fue despedido por aceptar sobornos detesto los sobornos aquí los sobornos se consideran un gran tabú lamento eso si pudieran enviar a alguien relajado que deteste las reglas y sea muy sobornable sobornable funciona renunciaremos al tabú por esta vez el trabajador social que visitará su casa es voy a silenciar el teléfono suponemos que su nombre es graciosamente irónico porque es muy amable y tiene un trasero muy suave jack hardas es rígido como su nombre es un p*** se llevarán a mi precioso muchacho oílo del precioso muchacho llegué en cuanto pude basta nadie me llevará como le dije a snod cuando dijo que nuestra familia era inestable, caótica, dañina es miserable cuando es importante los smith siempre se apoyan entre sí snod se está convirtiendo en un problema una cosa a la vez pero para que recordemos ¿qué hace el snod ahí, güey? ese snod se ve que sapió, eh ya hardas vendrá mañana estaremos listos esta es la lista de un hogar saludable según hechos es decir, la biblia de hardas una casa libre de objetos peligrosos como esas espadas están ya hablé con buckle vendrá a comprarme el anillo único esta noche trataré de venderle las espadas también todo el con... no, que está tramando roya con ese televisor pero ese que se las va a cagar cuidadito con roger el contenido debe ser apropiado a la edad así que sin cosas de sexo descuiden pospondré mi orgía y entregaré mis drogas para sexo adiós mezcla de hierba de cabra en celo y viagra que casi garantiza que te exites adiós control remoto de mi equipo de porno cuidado, desactivé el botón de apagado cuando se enciende jamás deja de reproducir pornografía si me necesitan me esconderé en las paredes no habrá personalidades mañana señor roger, serás como bruno de encanto de disney tienes razón y si hiciera que la casa cobrara vida mágicamente como en encanto ¿qué tal unas duelas que golpetean como castañuelas? silencio en las paredes ahora debemos impresionar a Hardass armé un expediente en la silla sobre él Hardass tiene gustos refinados comida elegante, gatos elegantes con comida elegante así que le serviremos el platillo más elegante de todos los tiempos filete a la Wellington Hayley y yo haremos un Wellington de práctica esta noche señor S y yo voy a adoptar gatos ahora pero la gente elegante no le gusta ver algo raro así que sin peces que hablan todo sea por Steve unan sus manos por nuestro precioso muchacho se unió la familia el Wellington de práctica se ve bien genial, ahora recuerda Steve solo tienes que sonreír verte feliz mediocre piensa en Al Roker ahora dame un Joker ese es un muchacho feliz uy que sonrisa y queja Joker como de guasón no, eso se refirió no quiero que mis pantalones se arruguen antes de que sea mañana pero que es ese bulto circular mi anillo único lo guardo en un lugar hecho específicamente para las posesiones más valiosas de un hombre el pequeño bolsillo frontal de su ropa interior donde nos sentamos en ningún lado serán los mayordomos está bien ¿de qué estás hablando? necesitamos proyectar riqueza por eso hicimos el montaplatos también por tu eructo durante la llamada a servicios sociales es decir un gran error fue algo muy crudo contratamos actores para interpretar a nuestros nuevos elegantes y espeltos Jeff y Hailey ¿qué? ¿por qué nos están excluyendo? tú eres quien consiguió cervales salvajes y no gatos normales se veían más elegantes película en el dos mil uno los días no concuerdan ay ¿qué hacemos? tendremos que impresionar a Hardass esta noche ¿creen que notó que no uso pantalón? sí ah sí cien por ciento entonces no me afeité en vano calendario de dos mil uno el trabajador social está aquí no estamos listos y todo es culpa tuya están ¿quién anota una fecha importante en un calendario del dos mil uno? mucha gente lo hacía en el dos mil uno pero ese tipo es mente porque llega de noche para cogerlos de cuidado dijeron que harían esto por mí y yo creí en ustedes tenemos que apoyarnos entre todos esconderé las espadas esconderé a los cervales ¡yo las drogas por el sexo! mayordoma Hailey abre la puerta un último toque de clase la rumba recuerde Steve solo sigue sonriendo ¿llamó? toqué durante diez minutos lo siento no encontraba mi pantalón pero tal vez no lo notó lo noté y también tome nota le presento a mi familia mi hermosa esposa Francine mi hija que no eructa Hailey su esposo Jeff quien es muy estúpido ellos son nuestros mayordomos que deberían servir el Wellington de práctica la cena está casi lista cenaremos filetal a Wellington como siempre ¿por qué un Wellington de práctica? porque el Wellington de práctica es un Wellington perfecto él es el famoso Steve permítame su abrigo señor Hardass hazlo, hazlo gancho mágico para abrigos se huele así no nos molestará el ajetreo en la cocina ¿algo de beber? helado por favor estupenda elección señor Hardass se comieron los Wellington de práctica prepara más saca de ahí a los cervales ustedes ayuden con la cena por favor señor Hardass tome asiento la cena tardará un poco dijo que la cena estaba casi lista se refiere a que estaba clásica y muy lisa y así es como se refiere a la carne cruda le estoy ayudando güey hizo bien ¿no? hizo que confundir al tipo un poco son unos degenerados vagabundos no se acercan a mi precioso muchacho ahora disculpe iré a tomar aire fresco y mi té helado ¿acaso dije aire fresco? quise decir menta fresca para su té helado estamos aquí para el casting de estúpidos de mandíbula grande e idiotas con vestido rosa ¿qué? pues tienen que irse no hasta que hagamos la audición somos actores locales desesperados Steve ¿te sientes inseguro? swing no tu pez acaba de decir swing hay que ver televisión educativa la menos puedo escuchar algo pero no veo la imagen voy a ver cómo va su té y la espada no se apaga esto lo silenciará hicimos nuevos wellingtons con galletas graja marina y carne para hamburguesa el té está listo casi nos arruinas al contratar a esos actores Hayley por suerte los escondí en el sótano yo escondí a los cervales en el sótano son actores locales si todos estamos aquí ¿quién está con hardas? en el barco rogo hay un dulce rogo fuera temo que no tengo explicación para eso pero tengo su té pero ¿y dónde está la menta fresca? menta el hombre quiere menta enseguida en su hogar han quedado normales sin planear nada y saliera mejor como todos los días ay no perdón ¿las armas del señor de los anillos son una buena inversión? si la gente paga una fortuna por utilería de películas yo lo hice lo haría Stan quiere decir que aquí está prohibido hablar del señor de los anillos o como dirían los elfos del bosque negro avangua señor Smith está llorando es que amo mucho a mi muchacho ¿quién será ahora? vine a comprar el anillo el señor de los anillos está prohibido volví como si no pasara nada Stan insisto en mostrarle al señor hardas el fondo para estudios de Steve está al tope los muchachos en la financiera dicen que es una maravilla moderna como que se gastaron la plata y esta frase hablando de más se me va a cagar no puede ver el fondo de estudios lo usé para comprar el anillo único todo está en orden allá abajo véntele el anillo a Buckle y pone ese dinero en la cuenta para mostrársela yo me deshice de Buckle haz que vuelva esta cosa se atascó con una migaja llamaré al fabricante ¿puedo preguntarles por esa pequeña persona gris? tengo que no tengo explicación para eso perdón por gritarte me sentí poseído por la codicia como Sméagol como verás el anillo es legítimo envía el Wellington necesito verte en la cocina ahora señora Smith su paso ¿qué estás haciendo? por favor disculpe necesito ir a veamos algo normal algo normal nalguear a mi mayor toma ¿qué? ahí está de nuevo no podemos servir el filete Wellington ¿por qué no? Jeff usó esto en lugar de harina hay un caos ahí ¿qué está pasando? el filete Wellington está lleno de las drogas para sexo de Roger no puede ser la rumba se quedó atorada debajo ¿y dónde está papá? el señor S comió mucho sexo Wellington ya que nuestro banco es el mismo puedes transferir al instante los 25 mil a mi cuenta pero primero necesito que me enseñe el anillo un segundo déjamelo saco Stan todo el filete Wellington que comiste estaba lleno de viagra no es lo ideal pero estaremos bien mientras nada me excite ¿pero qué le pasa qué le pasa a ese televisor que pasa andando en la casa como si nada y no la han sacado ¿por qué andas? este es el anillo que estamos tratando durante la congestión el anillo único se deslizó de su bolsillo y se atoró en mi ojo de Sauron ¿qué ojo de Sauron? desde hace ¿cuánto se conocen? nos conocimos hoy fue un matrimonio rápido no puede ser este Wellington da orgasmos ¡comida! pobrecito mala mayordoma lo haceremos en el baño un poco de encanto salvará el día bebe excusado mágico encanto ¿qué has ahí metido? los actores en el sótano están deseosos por el Wellington y subirán en el montaplatos a su habitación estoy ocupada el baño está justo aquí puedo mostrarte el anillo pero tiene que ser en privado no aquí vaya mi hija está teniendo sexo aquí y yo lo tengo aquí al diablo me marcho espera puedo mostrarte lo ahí no se preocupe esto va a estar mal ahora el tipo va para la sangre va a mostrar lo de esta en el anillo se preocupe por el baño porque ya vi suficiente por favor no se lleve a Steve llevarme a Steve no es contra la ley que una cena salga mal lo que me interesa es el muchacho y él estuvo sonriendo toda la noche hay una wey que es más sano que sonreír todo el tiempo a pesar de todo y ahora debo irme es tradición de los elfos ver el anillo solo a través de este orificio que hice hay no wey creo que veo uno de los pelos de la barba de Peter Jackson no está incluido buenas noches señores menos mal que no vio nada vecinos amigos lo siento olvide mi abrigo algo anda mal con el baño gatos salvajes porno hombre en el baño pero un segundo puso todo pato para arriba ¿no? un evaluador y vendedor de penes no es lo que parece y un pez que habla he cambiado mi evaluación me llevaré al muchacho no por favor ¿qué haremos mejor? nos usaremos del pez ¿saben qué? ya me voy solo tendremos que controlar nuestros actos por una noche ¿saben quién si controla sus actos? el sistema de adopciones vámonos hardas ya salió genial ahora perdí dos cosas no puedo creer que Steve se haya ido hola soy Jack hardas ¿Jack hardas? ese sujeto tiene identificación oficial es el verdadero hardas entonces ¿quién se llevó a Steve? un secuestrador financieramente informado entonces ¿será que se enteró la noticia de lo que dijo Snow y también fue por Steve ¿quiere intercambiar al muchacho por esto? tenemos que salvarlo pero el verdadero hardas no debe saber que le dimos a nuestro hijo a un secuestrador tengo una idea hola soy Stan línea Smith pase ¿alguien le robó su auto? en tanto no me roben a mi precioso muchacho me gusta su actitud señor Smith ¿dónde haremos el intercambio? no lo habrá Steve no querría que sacrificara el anillo único así que rastré los textos al escondite del secuestrador por eso robaremos Steve no entiendo quién haría esto ¿quién querría tanto tener ese anillo? oh no es el Ayahwood ahí está Sean Austin ya me Nick Monahan Jack hardas es Billy Boyd saben que me perdí todo esto fue por el anillo que tenía esta no yo pensé que era por el que ya secuestra Steve los hobbits del señor de los anillos secuestraron a Steve el pernicioso boyd tiene a mi muchacho y él quiere mi precioso anillo este es el plan yo entro no puedo entrar yo esta vez nos hicieron mayordomos a Hailey y a mí deberíamos entrar yo entro yo entro nosotros entramos ay no Steve tenía razón aun cuando tratamos de estar de acuerdo hay un caos pero podríamos usar ese caos a nuestro favor por qué no te robaste el anillo me asustó que estuviera en su pene sentí pánico y me robé a su hijo esto es una mala idea conocen las reglas en el set de la comunidad hicimos un juramento apoyar los proyectos de los otros sin importar nada y yo necesito ese anillo para venderlo y usar las ganancias para financiar mi nueva marca de tequila Cass Smeagol ahí sale el tipo el monstruo que sale en el set de los anillos que tiene tres pelitos arriba oigan el viejo Pete nos envió filete a la Wellington tengo hambre esa familia me quitaba la comida de las manos televisor este televisor tiene vida propia todos tenemos erecciones quien diría que cuando conseguí estos para mirar las estrellas estaría mirando la erección de Billy Boyd estos son los diseños de la anillo ya me cansé de jugar sáquenme de esta cosa ocuparon la puerta Steve tenías razón lamentamos mucho nuestra forma de actuar no se preocupen y yo haber usado tu fondo de estudios para comprar el anillo único ¿qué hiciste? ¿qué? no se había enterado ese güero quedado callado no se le embarró algo tenía que vender él exige ver a Steve se dirige a su dormitorio entreténlo solo di algo estúpido como si supieras que la familia lo es todo aprendí a apreciar a mi familia oh señor Smith eso es maravilloso y llegaron rápido solo estoy terminando mi tarea sobre la historia de los costales de Yute desde peces hasta ramas podían resistirlo todo hicieron bien rápido precioso como dijeron qué familia tan perfecta buenas noches lo que el tipo tan tonto es que no se no agaso no miro la foto de la familia verdadera antes de venir acá o qué mi preciosa familia adiós que se divina bueno espero les haya gustado si es así regalame un like no olvides suscribirte atendiendo la campana de notificaciones y nos vemos en el próximo video familia chao